Esto es un chicle de melón. Es un chicle con forma de melón, no te engañan. Cuando yo era pequeño, esto jamás de los jamases podía faltar cuando comprabas cosas cuando ibas al kiosco. Y me ha hecho mucha ilusión saber que lo siguen vendiendo. Esto era un clásico, los clásicos nunca pueden faltar. No se te podía olvidar comerlo porque esto en unos días se ponía duro como el martillo de Thor. Había veces que lo guardabas en un bolsillo y se te olvidaba. Y a los pocos días decías, anda mira, un chicle de melón. Mordías y a la mierda la muela. Y el dentista tan contento, claro. A ver si los de los melones y los dentistas eran socios. Esto solo había una manera de comerlo. Había que intentar dividirlo en dos partes. Ahí está. Porque dentro había pica pica. Y así te lo podías echar en la boca. Esto más clásico no puede ser. Es que sabe a melón. A melón melón. Y sin pepitas. Fantástico.